Venimos en este marco a presentar y luego van a dar detalles de lo que es una herramienta clave que son las líneas de crédito con tasas subsidiadas, también atenuadas desde la provincia para productores. Un monto de mil millones han dispuesto, de los cuales 800 está llevando adelante el gobierno nacional para productores que dada distintas circunstancias y lo requieran. También esto se suma a la reorientación del crédito del Banco Provincia, el año pasado fueron 4.500 millones de pesos al sector, 50% más, conjuntamente con otras herramientas modernas como el caso de Provincia Leasing, vendría a ser alquiler o con opción a compra para maquinaria agrícola como la tarjeta Procampo para pagar la semilla después de la cosecha. Y así vamos con fuerza productiva facilitando el acceso al crédito para dinamizar el sector. Estos mil millones van a totalizar luego a lo largo del año, ya por las líneas tradicionales del banco, para el sector agropecuario seguramente 5.000 millones, es decir, 4.000 millones a tasa de mercado, 1.000 millones que se anunciaron hoy. Y esto habla del compromiso del banco con el complejo agroalimentario, como manifestábamos en presencia del gobernador, 7 de cada 10 pesos que se asiste al sector agropecuario en materia de crédito los aporta el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Todo lo que tenga que ver con la producción agropecuaria, tanto desde el anuncio de las líneas de seguro por sequía que hace el Banco Provincia, que me parece que son sumamente importantes para los productores, hasta el proyecto de desarrollo porcino, algo que es sumamente importante. Aquí en nuestro distrito tenemos un desarrollo muy importante, lo que tiene que ver con la cría de cerdos y la comercialización posterior, el hecho de que haya cadenas de comercialización exclusiva de cerdos en Junín, creo que es un buen ejemplo de que es posible ese desarrollo que plantea el gobernador para toda la provincia. Gracias.